¿Por qué dicen fierro en el norte? Ganarme unos fierros ¿Fierros? Raja fierro, cargo fierro Su cara revela valor y energía Su mirada penetrante es igual a la de mi general fierro El dorado más sanguinario de toda la división del norte ¿Ese? Pero mire qué gorrito tan chistoso, eh ¡El de a caballo! Fierro Se le dice a la gente de a caballo Valiente, bragada, temeraria Sin miedo a la muerte Es decir, la palabra viene del personaje Rodolfo Fierro El sanguinario lugarteniente de Pancho Villa Rodolfo Fierro mejor conocido como Fierritos o La Bestia Hermosa Nació un 27 de julio de 1880 en el Fuerte, Sinaloa Y fue uno de los lugartenientes de las mayores confianzas del general Francisco Villa Fue el gatillero y brazo ejecutor literalmente hablando Tenía conocimiento de cómo apretar el gatillo por obligación Pero lo disfrutaba más cuando disparaba por devoción Es decir, por placer No hubo batalla alguna durante el periodo de la revolución contra Huerta en la que el violento y sanguinario lugarteniente de Francisco Villa no estuviera presente Contribuyó a las tomas de Torreón, San Pedro de las Colonias, Paredón y Zacatecas Siempre al mando de su general, sumiso y siempre temerario Fierro actuaba con absoluta lealtad a costa de su vida Nada lo amedrentaba, ni siquiera una herida La sangre parecía detonar con mayor furia su adrenalina El furor lo poseía y siempre intentaba volver a la batalla Felipe Ángeles lo describió durante la toma de Zacatecas Los heridos heroicos como Rodolfo Fierro andaban chorreando en sangre Y olvidados de su persona, querían seguir colaborando eficazmente en el combate Por lo anterior Villa puso a prueba las habilidades de Rodolfo Fierro en 1913 en específico en la batalla de Tierra Blanca Un grupo de tropas federales al intentar huir a gran velocidad y para evitarlo Fierro subió su caballo y a todo galope se emparejó al ferrocarril logrando evitar que las balas enemigas le hirieran Sin dudarlo Brinco desde su montura, trepó a lo alto de los vagones y avanzó hacia el frente saltando un vagón tras otro Hasta llegar al lado del maquinista a quien le vació la pistola Posteriormente jaló la palanca y detuvo la locomotora Después, impresionados por la audacia de Fierro el resto de las tropas villistas cayeron encima del ejército federal A partir de entonces, Rodolfo Fierro se integró al primer círculo de los villistas Mas no tuvo cargo alguno sobre las tropas durante la revolución Villa lo tuvo a su lado para encargos especiales, las que solo un desquiciado como él podría cumplir a cabalidad Fierro el resto de las tropas villistas cayeron encima del ejército La locura de los vagones y avanzó hacia el final de la revolución La locura de los vagones y avanzó hacia el final de la revolución